Bueno, vamos a las preguntas respecto a la pequeña vía aérea. Señala la afirmación falsa. A ver. ¿Comprende las vías aéreas menores de 2 milímetros? Sí, ya está. Las acidades les he mencionado que sí. En condiciones normales, la pequeña vía aérea contribuye a la resistencia total en 20%, 20-25, sí, les he mencionado que también por qué. En caso de enfermedad restrictiva severa, o sea, en volúmenes pequeños, les dije también, no se puede valorar la disfunción de la pequeña vía aérea, o sea, con el FED-2575, es cierto, también, carecen de glándulas submucosas. ¿Qué les parece? Estamos hablando a nivel de bronquiolos ya, donde ya no había tejido cartilaginoso, donde probablemente ya no hay asilios, solo había tejido muscular. También, ya casi no tienen glándulas submucosas. Y veamos la E. En LEPOC, la disfunción de la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia de esta, es cierto, pero acá dice, solo en caso de agudización, no es así, ¿no? En todos los casos, la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia en LEPOC, no solo en la agudización, ¿no? Entonces, cuando vean un solo, tampoco crean que esa es la respuesta. Ya les digo, en medicina no hay nada absoluto, ¿no? Entonces, cuando vean un solo, siempre, generalmente, esa es la respuesta de lo que le están preguntando, ¿no? ¿Bien? Sin saberlo, incluso pueden así, pueden responderlo. La alteración funcional más precoz que suele detectarse en el tabaquismo es... ¿Recuerdan? Esta también es una pregunta de fisiología, pero se los traigo para recordar justamente eso. ¿Cuál es la alteración más precoz en el tabaquismo? La que se da en la vía aérea pequeña. ¿Cómo medimos la vía aérea pequeña? Con el FED 2575, o también conocido como MEF, les había dicho, ¿no? Cuando el MEF está disminuido, tenemos una alteración precoz de la vía aérea pequeña. Y si es alteración precoz, obviamente no es un EPOC. Por eso que esta relación está mayor de 70. Si marcábamos esta, la B, esta relación menor de 70 nos está indicando que el paciente ya es un EPOC. Obviamente esto no es precoz. Por lo tanto, esa no es la respuesta, ¿no? El FED1 no tiene nada que ver con definir si es obstrucción o restricción. El FED1, como les mencioné en fisiología, tiene que ver con gravedad del patrón espirométrico, ¿no? No tiene que ver con obstrucción. Entonces, por eso la respuesta aquí es la A, ¿no? O sea, no hay obstrucción, no es un EPOC, pero sí hay una alteración del MEF o FED2575, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un paciente con tabaquismo precoz o con un paciente que fuma todavía poco, ¿no? 22. Respecto al VOC, esto es en inglesa, pero se los pongo porque así lo ponen, bronquilitis obliterante con neumonía organizada, entre paréntesis, VOC en inglés. ¿Qué es lo que va con el VOC? Que la mayoría de veces significa una causa, no es cierto, yo les decía, es idiopática, ¿no? Generalmente no tenemos una causa. ¿Es más frecuente el patrón intersticial que el alveolar o es al revés? El alveolar, ¿no? Estamos hablando de vía aérea y de neumonía organizada. Es alveolar más bien, no es más frecuente el intersticial. Como en la hemorragia pulmonar la difusión de monóxido de carbono está aumentada, recuerden, en fisiología, en la hemorragia pulmonar la difusión de monóxido sí está aumentada, porque hay más hematígues y por eso hay más difusión. Pero en el VOC estaría aumentada, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el VOC con intercambio gaseoso ni con aumento de test de difusión. Si hay progresión clínica o radiológica, ¿deben administrarse corticoides de forma prolongada? ¿Qué les parece? El tratamiento de elección son los corticoides sistémicos durante dos semanas. Está aquí la respuesta entre la B y la D. Si les mencioné, tenemos que usar corticoides sistémicos, pero como les dije también, hay que usarlos hasta que la clínica y la radiología disminuyan. Entonces, generalmente se usan de forma prolongada, no dos semanas como le ponen acá. Por eso esa es la respuesta. 23, bueno, este es papayita. El parámetro de la espirometría que representa la función de la pequeña vía aérea. ¿Cuál es? El MEF, ¿no? OFED 2575. El tratamiento del bono es con corticoides por vía sistémica. No es por vía inhalada, ¿no? Es por vía sistémica. Bueno, es para seguir un poquito con las bronquiectasias, ya que estamos con bronquios. ¿Ves? Algunas fotos. Ya les decía, es hereditario. Problema pulmonar, básicamente. Infecciones a repetición. Mala absorción. Eso es lo que les mencioné. El dedo empalido de tambor, miren. El hipocratismo digital, ¿no? Dedos empalidos de tambor. Y uñas en vidrio de reloj, se llama eso, ¿no? Que tiene que ver con hipoxia. No solo se ve en estos niños, también en los niños, en los pacientes con fibrosis pulmonar. Vemos frecuentemente este tipo de dedos, ¿no? Y tiene que ver con hipoxia crónica, con falta de oxígeno en realidad, ¿no? Bueno, eso ya lo mencionamos. Esto de acá es para ver lo de los test diagnósticos que se hacen. Tiene que haber, como les decía, dos test de sudor positivos, incluso en días distintos. En algunos casos hay que ver en la terapia, perdón, en el examen genético, ¿no? Tiene que haber a veces dos mutaciones conocidas. O también se hacen pruebas a nivel de la potencia nasal, porque estos pacientes con fibrosis quística también tienen alteraciones a nivel del aparato mucosiliar. Entonces también se puede hacer diagnóstico a través de este aparato mucosiliar. Bueno, esto es para ver en quiénes vamos a realizar el test de sudor, ¿no? Sobre todo en pacientes que tengan toda esta sintomatología, ¿no? Hilo meconial, ¿se acuerdan? Esteatorrea, mala absorción, prolaxio rectal. El sabor salado al besarle, dicen acá, ¿no? Al niño, ¿eh? Miren. La ausencia de esperma en el semen, a ellos hay que hacerle también este test de sudor, pólipos nasales, ¿no? Retraso del desarrollo, infecciones por pseudomonas, atelectas recurrentes, neumonías, etc. Todos estos pacientes con estos sintomatologías, pero crónicamente, tenemos que hacerle este test de sudor. Lo importante es la terapia, como les decía, la fisioterapia respiratoria. Y miren este niñito, cómo es que se hace el palmotaje aquí. Para poder eliminar todas estas secreciones y que, obviamente, no se queden aquí y produzcan estos caldos de cultivo que les decía. Que a la larga trae mayor infección y mayor compromiso de la vía del bronquio, ¿no? Miren la impactación mucosa que a veces se nota en estos niños, ¿no? Estas son bronquiectasias, pero están, digamos, tapadas por tapones mucosos, ¿no? Y se ve así como neumonías, pareciera, ¿no? Este es para ver lo de los genes que les mencionaba, ¿no? Miren, este es un padre portador sano y una madre portadora sana. Ambos son sanos, ¿no? Y miren, tienen un niño, hijo no afectado, con ningún gen, porque se mezclaron el gen de aquí con el de aquí. O, perdón, el de aquí con el de aquí. Y estos son los otros niños, una hija portadora del gen, un hijo portador del gen. O sea, estos tres son sanos, ¿no? Pero son portadores del gen, es como ellos. Y el cuarto o la niña cuarta ya le salió afectado porque justo se mezclaron los dos genes de los papás, ¿no? Los dos genes alterados y produjeron una niña afectada, ¿no? Entonces, miren, de toda una familia sana, un niño afectado, ¿no? Entonces, no necesariamente la fibrosis quística se va a manifestar en fenotipos, ¿no? Generalmente el genotipo está, digamos, escondido y por eso se llama autosómico recesivo. Esto ya lo habíamos visto. En la fibrosis quística del páncreas, o también denominado mucubicidosis, La causa más frecuente de muerte se debe a complicaciones originadas, ¿por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que predomina en estos niños? El problema respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la complicación más frecuente, la causa más frecuente de muerte por complicación de qué? ¿De la pancreatitis, de la obstrucción o de las bronquiectasias? De las bronquiectasias, esa. Porque las bronquiectasias, como les decía, se llenan de pseudomonas. Generalmente todos esos niños con fibrosis quística, la mayoría, casi todos, tienen pseudomona. Y esta pseudomona, como produce tanta destrucción a nivel del parenquima, produce ese pulmón, como vimos en la tomografía anterior, y produce pues este pulmón tan destruido que a la larga lleva al cor pulmonar, y a la hipertensión pulmonar, y a la insuficiencia respiratoria crónica. Y por eso mueren estos niños, ¿no? Por insuficiencia respiratoria crónica, y por complicaciones en el corazón, como es la hipertensión pulmonar y el cor pulmonar. Los episodios de obstrucción intestinal, de pancreatitis aguda, son episodios agudos nada más, y que normalmente son manejados bien y no los llevan a la muerte, ¿no? Lo que los lleva a la muerte es el problema crónico, la bronquiectasia crónica, y el problema respiratorio crónico. 29. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, caracterizada por una obstrucción crónica de las vías respiratorias, ¿no? Es cierto. Y una insuficiencia pancreática exocrina, ¿es cierto? En la que todas las aseveraciones siguientes, salvo una, son ciertas. A ver, ya ustedes ya conocen esta fibrosis quística, y la deben responder fácilmente. 30. ¿Se hereda con rasgo autosómico recesivo? Es cierto, ¿no? La mutación más prevalente es la DF508, ¿no? ¿Se acuerdan? Que les mencionamos, sí. De elección, penilanina, 508. El defecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembrana? También es cierto. ¿Las alteraciones de proteína reguladora transmembrana dan lugar a un transporte transhepitelial de iones anómalo y a secreciones muy espesas? Es cierto. ¿No todas las mutaciones se generan en el locus del brazo largo del cromosoma 7? ¿O todas se generan aquí? Bueno, en realidad todas se generan en este brazo largo del cromosoma 7, ¿no? El problema es la mutación, el tipo de mutación, eso sí puede variar, pero en un 70, un 90, un 80% es DF508, aunque puede haber otro tipo de mutación. Pero generalmente todas las mutaciones se dan en este cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7. Señale cuál de las siguientes no es una complicación de la fibrosis quística en los niños, ¿no? ¿De acuerdo? Atelectasias, estos niños pequeños justamente por la gran cantidad de secreciones se obstruyen, ¿no? Y presentan atelectasias. Hemoctisis es un síntoma de las bronquiectasias, la hemoctisis, entonces también puede presentar hemoctisis. Aspergilosis alérgica, generalmente las bronquiectasias también se llenan de hongos y generalmente es el aspergilus. Entonces, la aspergilosis alérgica también podría ser una de las manifestaciones de estos niños. Artropatía hipertrófica quiere decir con lo que les enseñé con estos deditos de empalío de tambor, ¿no? También es una de las complicaciones. ¿Qué les parece insuficiencia cardíaca izquierda? ¿O es derecha la complicación? Es derecha, o sea, los problemas respiratorios crónicos lo que producen es alteraciones en el corazón derecho. Insuficiencia cardíaca derecha o cuerpo pulmonar se llama eso, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Por eso aquí la respuesta es la D. 31. El defecto fundamental de la fibrosis quística consiste en... También se acuerdan, ¿cuál es el defecto fundamental? Alteración de los neutrófilos. La deficiencia de alfa-1-antitixina. ¿Se acuerdan en qué veíamos esto? En el EPOC. En la enfisema. En la enfisema en jóvenes se ve esta deficiencia de alfa-1-antitixina. Alteración de la función de los cilios tiene que ver con las bronquiectasias, pero no es el defecto fundamental. Déficit de adenil-ciclasa. Bueno, esto es un segundo mensajero. No tendría que ver aquí nada. Alteración de la función de los neutrófilos. Tampoco no. Eso se ve en las inmunodeficiencias, ¿no? En cambio, alteración de la regulación de la conductancia transmembrana. Eso es lo que caracteriza a la fibrosis quística, ¿no? Ya se las mencioné. Hasta la saciedad. El primogénito de una pareja sufre en el periodo neonatal iliomeconial. ¿Se acuerdan, no? El iliomeconial. ¿Cuál es el método diagnóstico principal que llevaría a cabo para establecer el diagnóstico de la enfermedad que presenta este niño? Esta es una pregunta un poquito caxiosa también. ¿Cuál? ¿Tés de cloro en sudor? ¿Tés de meconio? ¿Estudio genético? ¿O test de trixinógeno inmunoreactivo? Bueno, eso no lo mencioné, pero es para decir... Cuando pensamos en iliomeconial de un paciente, de un niño... Probablemente estemos pensando en una fibrosis quística, ¿no? Sobre todo si es el primogénito de una pareja sana. Pero a esa edad, en este periodo neonatal, es difícil hacer un test de sudor en un niño tan chiquito, ¿no? Entonces lo que hacemos es este de aquí, el test de trixinógeno inmunoreactivo. Ya se los pongo porque podrían preguntarle, ¿no? Normalmente el diagnóstico de fibrosis quística se hace con test de sudor. Eso está claro. Incluso dos test de sudor. Pero en los niños neonatales, en este periodo se puede hacer este test de acá. El test de trixinógeno inmunoreactivo. Justamente para hacer el diagnóstico de fibrosis quística. Ya, solo esa es la única salvedad en el caso de los exámenes. El test de trixinógeno inmunoreactivo es en periodo neonatal. Obviamente si tenemos iliomeconial, obstrucción intestinal, etc. Sospechamos de fibrosis quística. Y en los demás niños mucho mayores, o incluso adultos, el test de cloro en sudor. 33. La afectación cardiovascular que se ve con más frecuencia en la fibrosis quística del páncreas. Incluso le ponen aquí. Es el estenosis pulmonar. El ostium primum. La comunicación intraventricular. No se las mencioné. El cuerpo pulmonar es aquí, ¿no? El cuerpo pulmonar crónico o la insuficiencia cardíaca derecha. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el germen causal más frecuente de neumonía en pacientes con fibrosis quística? ¿Es la? ¿La legionela? La pseudomona. Pseudomona fibrosis quística, pseudomona aureaginosis. ¿Se acuerdan del hemófilos influenza, no? El hemófilos influenza tiene que ver con el EPOC. Exacerbaciones de EPOC. Legionela es un atípico. Estafilococo es una bacteria necrotizante. También produce bronquiectasis. Bueno, por último, hablar de secuestro pulmonar. ¿Ya? Secuestro pulmonar. Se define secuestro pulmonar a la masa de tejido pulmonar anormal que se puede presentar al lado de un pulmón normal. Lo característico en el secuestro pulmonar es que existe una irrigación sistémica de la aorta generalmente abdominal. O sea que este pequeño pulmón, por decirlo así, tiene una irrigación sistémica diferente al pulmón normal. Y generalmente viene de la aorta abdominal. Y eso es lo que caracteriza este secuestro pulmonar. Y generalmente no hay comunicación con el pulmón normal, ¿no? Generalmente hay una comunicación ausente o a veces anormal con este árbol tracobioquial normal, ¿no? Hay dos tipos de secuestro pulmonar, intralobar y extralobar, ¿no? Intralobar se denomina así porque está rodeado de la pleura visceral del pulmón sano, digámoslo así. Y la extralobar tiene como pleura, otra pleura, una propia pleura, ¿no? O sea que es como un pulmón propio, digamos, ¿no? Y tiene una pleura propia también. En cambio el intralobar está dentro de la pleura visceral del pulmón sano. Generalmente están localizados ambos en lóbulos inferiores, ¿no? O sea, generalmente en una imagen radiográfica ese secuestro lo vamos a ver como una masa pulmonar en lóbulos inferiores. Y generalmente en la zona izquierda, en el pulmón izquierdo. Y el intralobar, la frecuencia masculina es de 1.5 a 1. En cambio, miren, en el extralobar la frecuencia masculina es mayor, de 3 a 1, ¿no? O sea, en el extralobar hay más hombres que mujeres y en el intralobar no tanto. En el intralobar las anomalías congénitas asociadas son infrecuentes. En cambio, en el extralobar las anomalías congénitas son muy frecuentes. 50% por ejemplo tienen hernia de afragmática, defectos de pared, fístulas, etcétera, etcétera. En el intralobar, como está en la pleura misma y casi es un pedacito de pulmón pero sano dentro de la misma pleura, generalmente son asintomáticos en la infancia, ¿no? Y generalmente el diagnóstico es mucho más adelante. En cambio, los extralobares como tienen anomalías congénitas, ¿no? A veces el diagnóstico también puede ser muy temprano, pero también como es un pulmón solitario, solito, no da mayores síntomas también. A veces el hallazgo es incidental también, ¿no? O sea, en ambos el hallazgo es un poco tardío. En el intralobar, sí, como estamos generalmente comunicados con el mismo pulmón del paciente, del paciente sano, el pulmón sano, tiene a veces neumonías recurrentes, accesos o a veces hemoptisis. En cambio, como el otro es un pulmón aislado, digamos, secuestrado solo, generalmente no tiene síntomas y pasa inadvertido, ¿no? Pero sí se ve como un tumor en la placa, ¿no? Como si fuera un tumor mediastínico, aunque realmente no lo es. ¿Qué exámenes complementarios hacemos? Radiografía de toras y lo veremos como una opacidad en segmentos basales, ya les decía, posteriores y a veces izquierdos, generalmente izquierdos. Ecodope porque necesitamos ver la circulación. Ya les decía, el secuestro pulmonar se caracteriza porque tiene una circulación sistémica de la aorta abdominal, generalmente hay una irrigación a ese nivel, ¿no? La TAC con contraste justamente para ver el tipo de lesión, la pleura y también para ver, obviamente, la circulación. Y la arteriografía, obviamente, para ver eso también, ¿no? El tipo de circulación y el tipo de arteria que está irrigando este secuestro. Por ejemplo, acá vimos un secuestro, miren, este de aquí. ¿No? Este es el corazón y este de aquí es una masa a nivel de lóbulos inferiores, ¿no? Que posteriormente fue catalogado como secuestro. Y aquí la vemos en una tomografía, miren. ¿No? Miren, acá tiene una pleura, miren, su propia pleura. Incluso algunos se cavitan, ¿no? Parece un tumor esto, ¿no? Pero en realidad es un secuestro. ¿Cómo se diagnostica? Justamente por la arteriografía. Miren cómo vemos de la aorta abdominal cómo sale una rama y que va hacia ese secuestro, ¿no? Cómo irriga ese secuestro. Igual acá, la arteriografía, la rama que va hacia ese secuestro, ¿no? El tratamiento, en la parte, en el manejo del feto conservador, en ausencia de hidrox y algunas ecografías seriadas para hacer el diagnóstico en la etapa fetal. Pero ya cuando ha nacido el niño, en el caso intralobar, lo que hacemos es lobectomía, o sea, sacamos ese lóbulo. Previa, obviamente, identificación de ese vaso, que es el vaso anómalo que está irrigando a ese secuestro, ¿no? Y en el caso de extralobar, hacemos una enuclación nada más, ¿no? Que es lo que lo hace, bueno, obviamente el cirujano, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un secuestro. También se denomina el secuestro como, le denominaban anteriormente como masa quística, como tumor quístico. Porque, miren, a veces predominan quistes también en el secuestro. Bueno, las últimas preguntas. A ver, la característica diferencial de un secuestro pulmonar respecto de otras patologías pulmonares congénitas es que, ¿qué es lo característico en el secuestro? Que tenga irrigación por una arteria procedente de la circulación sistémica. Eso es lo característico. Su localización, su recubrimiento, no es lo característico, ¿no? Lo característico es eso, que tiene una circulación arterial sistémica, generalmente abdominal. ¿Señale el acerto correcto respecto al secuestro? ¿Está producido por infecciones repetidas en la misma zona del pulmón? No, obviamente no. Produce infecciones, sí, pero no es que esté producido por eso. ¿No origina ninguna imagen en la radiografía simple? No, pues si hemos visto ya imágenes. ¿Se localiza en los vértices o en las bases? En las bases, no. ¿Tiene una circulación arterial sistémica? Es cierto. ¿Produce imagen de hipertransparencia pulmonar localizada? Hipertransparencia, no. Produce más bien radiopacidad, ¿no? Entonces aquí también, y les vuelvo a recalcar, lo importante aquí es esto, ¿no? La circulación arterial sistémica anómala que tiene este secuestro. El secuestro pulmonar no se caracteriza por una de las siguientes afirmaciones. Señálenla. O sea, hay muchas ciertas y una que es falsa, ¿no? La arteriografía selectiva es conveniente para el diagnóstico, sí, para ver justamente la arteria. La placa simple de toras suele descubrir una imagen pulmonar densa, sí, radiopaca, pues no, densa, sí. ¿Suele, dice, no? Sí, a veces sí, a veces no, pero eso dice suele. ¿La forma intralobar suele ser asintomática durante la infancia? Como yo te decía, ambas formas generalmente son asintomáticas. Tiene un riego arterial ectópico generalmente procedente de la aorta, sí, es cierto también. ¿Se suele localizar en el lóbulo superior derecho? No, pues no, es en las bases, ¿no? Ya les había dicho, y generalmente el izquierdo. Muy bien, eso sería todo conmigo. Espero verlos en la lista de los ingresantes, ¿no? Y en mi hospital sobre todo. Gracias.